Estamos de vuelta con más información y preste mucha atención a las siguientes imágenes que fueran captadas en el departamento de Petén. Acá observa cómo este piloto pierde el control del vehículo y arrolla al menos a cuatro integrantes de un grupo de mariachis. Específicamente hablamos de Santa Elena Petén. En las imágenes se puede observar a los artistas que llevaban sus instrumentos y detrás de ellos se ven las luces de una motocicleta y un automóvil. Ambos vehículos se acercan rápidamente, sin embargo, el automotor se sale de la cinta asfáltica y arrolla a estas cuatro personas. En otra toma también se observa cómo el vehículo atropella a los hombres, inclusive los prensa contra este muro que se encuentra ubicado a un costado de la cinta asfáltica. Según información, el responsable optó por darse a la fuga como es habitual en estos incidentes, dejando a dos de los músicos gravemente heridos, mientras que el resto de milagro resultó ileso. El percance ocurrió a eso de las 11 de la noche del pasado domingo, sin embargo, fue hasta este miércoles que se revelaron las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia ubicada en este sector. La familia de los afectados, quienes tienen hospitalizados a sus seres queridos, piden a las autoridades dar con el paradero del presunto responsable, ya que una de las hipótesis refiere que el conductor pudo estar bajo efectos de licor al momento de arrollar a los músicos.